Siento que la mano del Señor transformó todo mi ser y que ya nada es igual Siento que su amor y su poder cada día fluye en mí, voy seguro más y más Pon todos tus anhelos en las manos del Señor, no importan tus fracasos, Él te sigue dando amor Y alístate a pelear la batalla de la fe, dispuesto así lo sabe, cántalo con nosotros Y alístate a vivir en un mundo mejor, porque no habrá que temer Democita tu confianza en el poder del Salvador, en las manos el Señor te llevará En las manos del Señor posible, cada paso que por fe, Él te indique que has de dar No hay barrera que no tenga de caminar, si confías en tu Señor, la meta es de alcanzar Cuando estemos en el cielo cantaremos, nuestra redención, nuestra amante a triunfar Y alístate a pelear la batalla de la fe, dispuesto a ganar Ven y alístate a vivir en un mundo mejor, donde no habrá que temer Ven y alístate a vivir en un mundo mejor, donde no habrá que temer Democita tu confianza en el poder del Salvador, en las manos el Señor te llevará Ayúdenle el coro a cantar, a ver, ayúdenle el coro Ven y alístate a vivir en un mundo mejor, donde no habrá que temer Ven y alístate a pelear la batalla de la fe, dispuesto a ganar Ven y alístate a vivir en un mundo mejor, donde no habrá que temer Ven y alístate a vivir en un mundo mejor, donde no habrá que temer